Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llega por cortesía de AT&T. Descubre más de lo que puedes hacer con AT&T.com. Piensa sin límites. Gracias por hacer de Informativo Atlanta su opción para informarse. Soy Jorge Buso y estos son los detalles. En el próximo periodo legislativo estatal de Georgia será introducida una iniciativa de ley como la SB 1070 en el estado de Arizona. Sí lo afirmó para Telemundo Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Oficiales Electros Latinos de Georgia, Galeo, durante un foro realizado la tarde de ayer que con la ayuda de expertos analizó tal posibilidad. El vicegobernador Casey Cagle sí apuntó a un senador, Jeff Moss, para que trabaje en la legislación. Para el fin de esta semana va a haber una ley similar a la de Arizona, aquí introducida, aquí en el estado de Georgia. Expertos de diversas partes del país se pronunciaron porque una ley de este tipo en Georgia traería serias consecuencias económicas y sociales. Tenemos que empezar a notificar a la gente de Georgia que nuestras legisladoras van a empezar a discutir la ley de Arizona, una ley que ha castigado a la gente de Arizona y el estado de Arizona en tal manera que ellos no van a recuperar de la recesión. Y esta semana en Mundo Hispánico, el caso de la niñera de 11 años culpada de cometer asesinato alerta a los padres sobre quién cuida a sus hijos. Lea esta historia esta semana en Mundo Hispánico. Informativo Atlanta llega por cortesía de AT&T.